Y aquí estamos, en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba y hacia todo un país para vivir la presentación del seleccionado argentino. A continuación, el conjunto de Escalón y la Argentina, frente a México. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás, Aníl Celosahín? Muy bien, Rodo, un placer, un abrazo para todos. Lo que primero funciona bárbaro en el Kempes es el sonido. Sin duda. Entramos justo cuando ahí sí empezó a levantar a la gente. Eran demasiado optimistas los cálculos de cantidad de espectadores para esta noche. Recordemos que hace 3, 4 días o más la venta de entrada se da muy baja a partir de alguna estrategia de venta de entrada a un precio menor. Pudieron levantar ese número. Quisieron que las plateas tengan este color. Muchísimos chicos, muchísimos niños de Córdoba, los menores de 12 años no pagan. Han empujado, han traído ellos a sus padres. Para ver una selección argentina que, claro, no atrae como pudo haber atraído en otro momento. La selección de la renovación, la selección sin Messi. Hace tiempo ya que la selección sin Messi cuesta generar un gran marco. Pero Córdoba, en definitiva y en el fondo, siempre termina respondiendo. No se sabe si será el anteúltimo. Vuelve al arco de la selección Agustín Marchesin. Por la derecha en el fondo, Renzo Sarabia. Como titular hoy, Juan Foyt. A su lado, Ramiro Funes Mori. El 3 empieza a hacer una fija. Nicolás Tagliafico en el medio. Mucho juego. Leandro Paredes. Cerca suyo, Giovanni Lochelso. Seguramente por la derecha, Ángel Correa. Bien abierto a la izquierda, Marcos Acuña. Ayer dijo Escaloni dónde funciona mejor Dybala. Detrás del punta, allí, Paulo Dybala. El punta hoy, el 9, lleva la 18. Lautaro Martínez, los 11 de Escaloni. El referente mexicano en el arco, Memo Guillermo Ochoa. En el fondo, Luis Rodríguez. Néstor Araujo, Diego Reyes. Y el del buen mundial, uno de los que tuvo buen mundial, Jesús Gallardo. En el medio, Javier Güemes. Miguel Lallun, a un costado. El zurdo, Eric Gutiérrez. Para desequilibrar, Marco Fabián, los delanteros, Alan Pulido y Raúl Jiménez. Conjunto del Tuca Ferretti. ¿Cómo te va, Rodolfo? Un saludo grande para vos, también para Ariel. Bueno, Ricardo Ferretti, que también, como Escaloni, dirige de manera interina el seleccionado mexicano. Luego del partido del martes, bueno, la selección mexicana seguramente tenga un nuevo... Muy bien. 9 de la noche en la República Argentina. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Porteis Sports, el canal del deporte argentino, están jugando aquí en Córdoba. Es el Mario Alberto Kempes. La Argentina se... Aquí está Marco Fabián. Tiene el centro de Fabián. Espera en el área, el travesado... ¡Uh, qué pelota, eh! En el área Argentina. El rebote tras el cabezazo de Jiménez. Avisa México. Se equivocó Funes Mori. Se la lleva a pura velocidad Pulido. Pulido abrió la derecha, viene el remate. Estupenda respuesta del arquero Marquesín. Avisa México. Lo tuvo Marco Fabián. Gran respuesta del arquero argentino. Bueno, sea por el campo de juego, por alguna imprudencia. Cuatro, Tagliafico de tres y dos centrales. La realidad es que apostábamos por la lógica. Pulido. Vendrá el zurdazo de Dybala. Derecho al arco Dybala. Golpe de puñes de Ochoa. Sarabia. Viene el centro. Con lo justo, saca Baraujo. El remate de los Chelizo. Hay un desvío. Por otro zona y otro sombre. Viene el centro de Dybala. Libre la pelota, sacaba Acuña. Desbordó, colocó el centro. Espera Lautaro. Le quedó la pelota de zurda. Remata, rebota en Sarabia. Y faltan ataques. Sí, señor. Correcto el árbitro. Empujón de Sarabia. El pase largo. Bueno para Correa. Está muy rápida. Qué bien la hizo Correa. Y luego, buscó. El pase muy bueno para Correa. Busca Correa. Apareado por la marca. Lautaro. Pica Dybala. Lautaro. Lautaro. Sigue Martínez. Allí va Lautaro Martínez. Demoró. Se vendrá el zurdazo de Dybala. Era Acuña. Allí va Marcos. Acuña. Gira Correa. Correa. Qué bien gira Correa. Siempre amenazante saque de arco. Giró para su remate. Dybala. Y Sarabia. Saca Rodríguez. Le queda Dybala de zurda. Dybala. Oh, Chua. Dybala. Dybala. Lo chelizó. Dybala. Ochoa. Sarabia. Ochoa. Correa el argentino. Así sí. Bajiménez. Qué libre la Yung Bajiménez. Así va la Yung. Enfrentó a Marquesín. Qué bueno. Correa. Así va Angelito. Correa. Centro de Sarabia. Vertical. Quizás también por el campo. Cortando la caja. Este chico arrancó en estudiante, ¿no? De enganche jugaba bien el centro. Allí va Lautaro Martínez. Ochoa. Se queda con la pelota. Como estructura. Allí va Dybala. Dybala. Sarabia. Sarabia y el centro. Ahí van Correa. Sarabia en el área. Espera. Según la línea. Surdazo de Dybala. Viene el centro. Buscaba Fai. Dentro de la montilla. Unicor y gol. 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 Lindo. Pase para Acuña. Fenomenal. Lo ch enemas de Acuña. Viene el centro. Viene el centro. Pasadito para Paredes de volea. Paredes. Mereció ese gol Mereció la diferencia Mereció el aplauso con el cual Alguna vez te vi Hacer cosas parecidas a lo del freestyle Es la atracción Va a comenzar el segundo tiempo La Argentina le gana a México 1-0 Dybala Busca su perfil, va Dybala, está en el área Dybala la pinchó Qué bien, qué bien, pero qué bien Dybala Saque de arco La mete para Jiménez Estaba en opción, sí señor Pica Lautaro Martínez Va Depol, le va a pegar Buena combinación con Lautaro Martínez Le pegó, desviado Lautaro Martínez Saldívar Abre para Guzmán Viene el centro para Saldívar Había definido bien un palo Centro de la lluna al área argentina Responde de cabeza Icardi Saldívar en offside Aparece Adelantado Jiménez Lo Celso A ver Lo Celso Arco Fue la última para Lo Celso Creo que le dijo Escaloni antes de entrar a mesa O antes de acercarse De interno O sea por adentro La La raya sigue siendo para Sarabia y para Cunha Que saca este centro Como siempre El largo No pesó la Junta Tampoco en el segundo tiempo Donde Fue a la banda Donde generalmente lo vemos Funes Mori cabecilla Y rápido Se da vuelta Para mirar a Carlos Barreiro Que es el segundo asistente Abre la pelota Depol para Acuña Viene el centro Sarabia Buena devolución Depol para Sarabia Viene el centro Pericardi Gol en contra Gol Grisola en contra Gol Argentino Estaba preparado Icardi Bien de pecho El mudo Vasquez Mete Con todo